Y no hay alguna enfermedad que haya tenido que sea de importancia. En los antecedentes familiares, el padre fue diagnosticado por colon irritable. También menciona que una prima de su hermana materna es diagnosticada hace un año de púrpura de Scholling-Henock. En sus antecedentes patológicos, aftas orales, la fotosensibilidad y urticaria. Como ustedes verán, estoy frente a una niña de 10 años. Estamos hablando que por ahí hay algún antecedente familiar de importancia. Presten atención a eso. Y entre los antecedentes patológicos estamos viendo aftas orales, fotosensibilidad y urticaria. Prácticamente me está pintando de una manera ya, a partir de eso puede ser tener un síndrome. Que ustedes lo van a ir determinando en sus propios grupos. Este paciente, al momento en que se le hacen las preguntas, su apetito está disminuido. Seda aumentada. La orina está normal. S es defecada dos veces al día. Sueño está interrumpido. Y él ha bajado de peso, pero no precisa cuánto ha bajado. Entonces, en el relato del clínico, estamos frente a una niña de 10 años, previamente sana, que inicia dos meses antes de su ingreso la enfermedad de una manera insidiosa. Presenta lesiones en el cuero cabelludo, posteriormente en la nariz, luego en la cara y después en la boca. Tiene problemas ante el sol, es fotorreactiva. Al exponerse al sol, se produce el enriquecimiento mayor de lo acostumbrado. Y se da principalmente en la cara. Desde hace unos dos meses, presenta una sensación de alza térmica que acompaña con malestar general. Viendo esto, ellos acuden al dermatólogo, al odontólogo y al otorrinolaringólogo. Se realiza el tratamiento por la sospecha de impétuo. No se observa esta mejoría. A las dos semanas siguientes, presenta lesiones eritematosas en los dedos de las manos. Y se le diagnostica de viriasis. Sigue sin presentar mejoría. Se observan también dichas lesiones en los dedos de ambos pies. Que va asociado a abdominalgias y vómitos ocasionales. Además, la madre refiere observar calle de pelo o de cabello, perdón. Esto es otro dato importante que hay que valorar. Como ustedes ven, hay que ir sumando uno más uno y al final ya nos estamos llenando de datos importantes en el cual ya podríamos estar haciendo algún tipo de presunción de un síndrome o varios síndromos. Al examen clínico, el pacientito pesa 28 kilogramos, mide 1,30 metros, presenta una temperatura de 38 grados centígrados, pulso 88 por minuto, respiraciones 16 por minuto, presión arterial, es estable para la edad. Acá es importante, muchachos, que cuando hablen de la temperatura, siempre es bueno preguntar si la temperatura ha sido axilar, oral. Es importante evidenciarlo porque acuérdense de que siempre hay una variabilidad de acuerdo en el área que ustedes están tomando la temperatura. Y saber el punto cuando estamos frente a una febrícula o cuando estamos frente a una fiebre. Al examen general, el paciente en regular estado general, está lúcida y orientada, poca hidratada, colabora bastante en el interrogatorio, adelgazada, piel pálida, febril, leve eritema malar bilateral, cabeza, ojos y oídos, cuellos normales, no presenta algún otro tipo de alteraciones. En la exploración física se observa en el tema nuevamente malar derecho, que respeta el pliego nasolabial. Este es otro dato importante que va a ser prácticamente exclusivo y, diría yo, patas neumónico de alguna patología que ustedes lo van a investigar. Presente también una leve atumefacción en el área del lacrima a la izquierda. Además, presenta lesiones purpúricas en los polpejos de la mano, en los pies y en los talones. Presenta en la orofaringe aftas, estomatitis, enantima y no presenta adenopatías. A la exploración osteoarticular y neurológica fueron normales. Al examinar el tórax, es simétrico, móvil con la respiración. La auscultación, este cardio pulmonar y el resto del examen físico fue normal. Acá son algunas figuras que ustedes para que se evidencian. La láctea bucal que se presenta, las lesiones eritematosas que se presentan entre las manos. Ustedes verán que es bien importante ver cómo es la lesión eritematosa en los labios y las lesiones purpúricas en los polpejos de las manos. En la historia menciona que también presentan en los pies. En esta exploración física, ustedes van a saber el eritema malar derecho. Ustedes ven también que respeta el pliegue nasolabial. Hay un eritema y leve tumiflexión en el área lagrimal izquierdo, que usted no lo observa, pero eso es lo que menciona en la historia. Hasta ahí, ya prácticamente está acantado a todo y les exhorto a ustedes cuando están frente ya a un paciente real, hasta ahí ustedes tienen que tener ya un razonamiento. Hasta ahí pueden tener ya varios tipos de síndromes. A partir de eso, yo tengo que hacer mi solicitud de los exámenes de laboratorio. Ustedes tienen que hacer una generación en el cual la clínica debe mandar y los exámenes de laboratorio solamente son complementarios. Y el exámenes de laboratorio debe ser dirigido. Cuando ustedes ya estén haciendo su internado o de repente ya cuando lleguen a hacer su residencia o tengan sus prácticas, acuérdense, no todo es laboratorio, a pesar que tiene mucha importancia. Siempre los médicos clásicos en sus épocas la clínica era mayor y menor laboratorio. Después clínica 50% y laboratorio 100%. Actualmente el 70% es laboratorio y el 30% clínica. Eso hay que nosotros revertirlo. Hay que pedir exactamente lo que necesitamos. Entonces, frente a lo que se ha manifestado, hay que pedir los exámenes en el cual podríamos estar sospechando. Si estoy sospechando un tipo de anemia o alguna alteración hematológica por la pulpa que estoy observando, obviamente van a tener que pedir el hemograma. Y el hemograma que ustedes observan tiene un hematíes de 3.27 por 10 elevado a la 6, una hemoglobina de 10.6, un hematocrito de 30. La morfología es normocrómica, normocítica. Las plaquetas es de 126 por 10 al cubo. Y los leucocitos es de 3.5 por 10 al cubo. Su velocidad de sedimentación, 44 milímetros por hora. El fenómeno de LE, que es dudoso. Y la proteína C reactiva de 0.18. La serie de celulares que tenemos, los abastonados, los segmentados. Los segmentados los vemos ligeramente incrementados. Los eusinófilos, los vasófilos, los monocitos están dentro de los parámetros normales. Pero vemos un problema con los linfocitos. O sea, hay una linfopenia. Eso también son datos importantes que les va a ayudar a tener la presunción diagnóstica. Al examen bioquímico, estamos con una glucosa, su creatinina, y están dentro de los valores normales. La albúmina está disminuida. Las proteínas están dentro. Estamos hablando del punto de vista acérico. Para que no confundan cuando hablemos de la orina. El ácido úrico está también dentro de sus valores normales. Y luego se les hace las pruebas de coagulación, las pruebas reumáticas. Quizás se les hace un proteinograma y se encuentran normales. En el examen de orina, se le pidió un volumen de 100 centímetros cúbicos aproximado. Presente una densidad de 1030. El color es amarillo y oscuro. El olor sui generis. Aspecto algo turbio. Al examen químico. Este es lo que vale destacar acá. Que se encuentra, pues, proteínas de 14 miligramos por decilitro. Estamos aprobando una proteinuria. Es otro dato importantísimo. Las células epiteliales son escasos. Si veo que hay alguna alteración de las células epiteliales, dependiendo del tipo de célula que observo, puedo pensar que puede haber algún tipo de lesiones en el tracto urinario inferior, medio o superior, incluso al nivel renal. Se busca si hay piocitos, no se encuentran. Hematías encontramos entre 10 a 12 por campo. Encontramos también cilindros, pero cilindros demasiadamente escasas. Y cristales no se observan. Y viendo ya más o menos el contexto que ustedes han podido observar desde el inicio, hay que pedirle, pues, algunos otros exámenes mucho más especializados. Entonces, ¿dónde se ven comprometidos en las enfermedades autoinimente? Como la inmunodulina G, la inmunodulina A, los complementos 3, el complemento 4, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-Smith. Ustedes ven el positivo. Ustedes van a tener que definir en qué caso es positivo, en qué caso es más sensible o es más específico, etc. Entonces, tienen una batería muy rica de tantos de signos y síntomas y tanto en sus exámenes de laboratorio, en el cual ustedes pueden explayarse que si los exámenes de laboratorio han sido, digamos, solicitados correctamente o si que algún otro exámen de laboratorio ha tenido que solicitarlo. No hay que pedir por pedir, hay que pedir lo justo y lo necesario o de acuerdo a todos nuestros síndromes que nosotros podríamos estar sospechando. Se le hace también un estudio para ver si presenta algún tipo de parásito como el toxoplasma, el negativo, el virus Stenbart negativo, el parvovirus, adenovirus, el ecovirus, COXAQI, todos negativos. Lo que sí vemos que es la IgM al citomeglovirus no salió positivo. Entonces, también es otro dato que ustedes van a valorar para que puedan hacer su diagnóstico diferencial. El hemocultivo y el frotis faringio bucal y conjunctiva y punción y la púrpura fueron negativos. Entonces, se le ha hecho un estudio bastante general, incluso buscando un foco infeccioso que podría ser causado por una bacteria o virus. Además, ya se está frente a la sospecha. Se le pide algunos otros exámenes complementarios con la clínica y los datos que se han referido. Entonces, se solicitan otros exámenes como el anticuerpo antifosolipídico, que ustedes ven que es positivo. Los antipiluídicos también sale positivo. La cardiolipina positiva IgG y IgM. Estos datos son importantes para que ustedes me puedan hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, estimados alumnos, acá ya tienen el esquema. Ustedes ya están preparados para poder hacer la diserción como ustedes pueden observar en la lámina. Esto lo discuten en sus grupos con sus profesores respectivos. Luego van a hacer su informe, lo mismo que ustedes han presentado. Acá tienen la fuente de información y para que ustedes puedan consultar, quieren ampliar o investigar más sobre la enfermedad. Eso sería todo. Y si hay alguna pregunta, lo hacemos al momento. ¿Aló? Estamos, doctor, estamos pendientes de... Ya, eso sería todo. Si hay alguna pregunta. El casito ha estado bastante claro. Es un caso típico. Así que... Para no equivocarse. Sí, y van a... Conociéndolo bien, van a aprender bastante. Es un tema, es un... Es una patología bastante frecuente. Más de lo que uno... Uno piensa. Y de las formas menos severas, menos graves, en este momento están abundando todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Así es. Enfermedades autoinmunes, post-hepatitis, post-COVID, post-muchas enfermedades virales, ¿no? Igual como Guillain-Barré y otras patologías. Abundan las patologías inmunológicas, ¿no? Autoinmunes en este caso. Así que es bueno saber todo esto. Así que si no hay alguna pregunta, veremos por terminada la... reunión, dándole las gracias a... a nuestro doctor, que estaba muy bien, doctor Vítor González, ¿no? Campuzano. Campuzano, Campuzano. Entonces, hasta la próxima, doctor, hasta la próxima, alumnos. Ya, gracias a todos. Gracias, doctor.